Algunos procesos infecciosos y tumores. En procesos congénitos, muy frecuente el quiste. El quiste es una imagen anecoica o eponegativa, circular, de paredes delgadas. ¿La ven? La membrana lineal. ¿Tienen acá? No, si no, no, si no, no, si no. Acá está, una imagen anecoica de paredes delgadas. Bien definidas, el contenido es homogéneo. Las imágenes quísticas siempre dan este refuerzo, un refuerzo posterior, que es una banda hiperrefrigente. Pueden haber también otras alteraciones congénitas, como la poliquistosis hepática. Son muchos quistes y todos ellos dan refuerzo posterior, esas bandas blancas con sombras periféricas. Detrás. Este es el quiste, se le van de refuerzo, y estos son las sombras. Igual aquí, sombras laterales. Refuerzo y sombras laterales. Esos son clásicamente los quistes, estos se van a generar los quistes, pero ahí tenemos un quiste complicado, ¿lo vieron? Un quiste, un quiste, es un quiste que contiene algo acá adentro, que forma un nivel hidrohídrico, agua de amos. Es un quiste complicado, eso puede ser hemorragia, puede ser también algún tetritus, un contenido, pues, este, musinoso podría ser. Entonces, hay un quiste ahí complicado, una poliquistosis complicada. Cuando es complicado hay que intervenir ese quiste porque puede ser más romperse ese quiste. Otras alteraciones congénitas es la agenecia de venas suprahepáticas. Y eso lo habrán visto, seguro, cuando hablaron de embriología. La ausencia congénita de venas suprahepáticas hace que se abran colaterales y vamos a identificarlos en la ecografía de la siguiente manera. Si observo esta ecografía que nos impuso Doppler, vemos dónde está la vena cava inferior y dónde están las colaterales. Dónde está la vena cava inferior. Y no veo las suprahepáticas que se veía habitualmente. Estas son colaterales que tratan de buscar la vena suprahepática. Esos pacientes generalmente tienen una hepatomegalia, un hígado congestivo, porque tiene lento drenaje venoso. Eso se llama síndrome de Bucchiari. Síndrome de Bucchiari, se veía genesia de las venas suprahepáticas. Esto es en ecografía, esto es en tomografía. Vemos ahí una vena suprahepáticas no son visibles, hay unas colaterales. Puso un hígado hiperdenso por la compresión. Hígado grande, hepatomegalia, hiperdensidad parenquimal, contornos festoneados, lobulados del hígado. Son contornos festoneados del hígado. Un hígado festoneado. Hay una construcción hepática. Esto es importante que lo diferencie. Lesiones difusas. Pasamos a las lesiones difusas. Son tres tipos de lesiones difusas habituales en la vida cotidiana que vamos a ver. El hígado congestivo, que ya hemos adelantado algo con la Bucchiari. Hay esteatosis y cirrosis. En el hígado congestivo, generalmente es un hígado que se llena de sangre, con insuficiencia cargada congestiva, o por estenosis de la vena cava inferior, o por estenosis o ausencia de las suprahepáticas, o por estenosis de valga tripuspidia. Es un hígado grande, hepatomegalia. El parénquima es hipoercoico. Tiende a disminuir la ecogénicidad. Las venas suprahepáticas, en el caso de insuficiencia cardíaca derecha, van a estar dilatadas. La vena cava inferior puede estar dilatada en insuficiencia cardíaca derecha. Tenemos las venas suprahepáticas, invierte el flujo. En vez del flujo salir, el flujo ingresa al parénquima hepático. Se va a ver en el doble la inversión del flujo. Y si esto se hace crónico, el hígado reacciona con una fibrosis, o sea, va a ser una cirrosis e hipertensión mortal. Veamos ahí, tenemos un corte ecográfico en plano axial, donde vemos la vena cava inferior y las suprahepáticas dilatadas. La vena cava inferior y las suprahepáticas dilatadas. Y el parénquima hepático es más hipoercoico. Tiende a ser hipoercoico con el acúmulo de la sangre en el intersticio. Es un hígado congestivo, vemos ahí la vena cava inferior dilatada. Y las suprahepáticas dilatadas, el parénquima más hipoercoico. Pasamos a la segunda patología difusa, la esteatosis. En la esteatosis hay infiltración de alguna sustancia, puede ser grasa, puede ser a veces también medicamentos, pacientes que reciben tratamiento oncológico. Hay una infiltración celular, de tal manera que este hepatocito disminuye su función. ¿Qué vamos a encontrar en la esteatosis? Ah, teníamos una imagen más de hígado congestivo, perdón. Ahí tenemos otro hígado congestivo, otro hígado grande, más hipodenso, en este caso es de tomografía. Vemos la vena cava inferior dilatada, las venas suprahepáticas muy dilatadas. Y algunas colaterales con unas flechitas abajo señaladas. Y la esteatosis. Vamos a ver un hígado grande, hepatomegalia, y el parénquima es hiperrefrigente, más un color más blanco de hepatomegalia, el parénquima es hiperrefrigente. A veces llega a ser tan hiperrefrigente que da una atenuación posterior. De tal manera que ya, ¿se acuerdan los vasos portales que los veíamos como una pared hiperrefrigente se pierde? Dice difuminación de las paredes, las ramas distales de la vena porta, porque el parénquima se hace a la gente hiperrefrigente. El parénquima es hiperrefrigente y los vasos portales, ya no veo bien las paredes. Las suprahepáticas, si las puedo ver bien, aquí se afecta fundamentalmente los vasos portales antes que los vasos suprahepáticos, antes que las venas suprahepáticas. Los ángulos del hígado son aumentados de amplitud, hay disminuciones del diámetro en las venas suprahepáticas por la fibrosis, la vena cava inferior tiene el gatillo transmitido y en la estriatosis hepática aún no se observa signos de hipertensión portal. En la estriatosis hepática aún no se observa signos de hipertensión portal que sí se va a ver en la cirrósica. Otro corte ecográfico de un hígado estriatóxico, hiperrefrigente. En este caso, tenemos ahí además un nódulo, este es un nódulo graso focal. Hay borramiento de las paredes de la rama, borramiento de las paredes de la vena corta, intrepática y atenuación posterior. Esta es una ecografía, miren la diferencia entre esta estriatosis hepática, es un hígado más hipodenso, en tomografía es hipodenso. Si yo lo comparo, el hígado con el vaso, el hígado es más hipodenso, viene a tener una similitud a la grasa por la infiltración que tiene. Los vasos están más de menor calibre por la fibrosis. Los vasos son de menor calibre por la fibrosis. Los vasos portales y suprahepáticos tienen menor calibre por la fibrosis. Puede haber circulación colateral, que me muestra la fecha arriba. Pasamos a cirrosis hepática. El cirrosis hepática, a diferencia de los anteriores, el volumen del hígado es menor. También tiene paréntesis eco-refligente, es más blanco, con eco gruesos, con sombra a atenuación posterior, vena corta aumentada de diámetro por encima de los 14 milímetros. Las suprahepáticas, las venas suprahepáticas están disminuidas de calibre, borbes ondulados, ambos aumentados de amplitud, puede haber hipertroces del segmento 1. Aquí hay signos de hipertensión portal. ¿Cuáles son? Acitis y esplenomegalia. Los signos de hipertensión son acitis y esplenomegalia y dilatación de la vena corta. En cirrosis hepática aparece esto. Acitis y esplenomegalia y dilatación de la vena corta que aparece en cirrosis. Ahí tenemos un hígado cirrótico, pared, colomio disminuido, ecos gruesos. El ángulo es más obtuso, el ángulo hepático es más obtuso, bordes ondulados y atenuación posterior. Aquí tenemos otro corte de una cirrosis hepática donde vemos, miren, el hígado que ha quedado ahí, tiene asitis. El hígado pequeño y asitis. Este es el riñón ya, el riñón derecho. Se acompaña de asitis. Otra cirrosis hepática donde vemos un hígado de contornos festoneados, lobulados, escoguresos y asitis. Lo ven, ¿no? Un hígado pequeño, contornos festoneados y lácteos y los secos internos gruesos. Esto es en tomografía. Vemos que tiene aspecto nodular. Un hígado disminuido de densidad, hipodenso, con múltiples modulaciones y disminución del calibre de los vasos. Disminución del calibre de los vasos distales, para los vasos portales y supremáticos. Muy bien, no sé si hay preguntas. ¿Quién lo dice ahí? ¿Qué se realiza? Estoy a esta posición. ¿Estoy a estar pasando? Sí. Pasamos a tumores. Los tumores pueden ser benignos y malignos. Los tumores benignos generalmente se diferencian de los malignos por los bordes. Los bordes son relacionados con el contraste y la ecogénicidad o densidad, dependiendo si es tomografía o ecografía. Los benignos más frecuentes, el angioma o también llamado hemangioma. Es el más frecuente. El adenoma, generalmente, como antecedente, el paciente tiene que ha usado hormonas. Hormonas, por ejemplo, para anticonceptivas o hormonas anabólicas. El amartoma es raro y el cistoadenoma siempre es quístico. Vuelvo a repetir, el angioma o hemangioma es el más frecuente. Es una masa pequeña, hiperrefrigente, bordes definidos y crecimiento muy lento. Ahí tenemos un hígado. Y acá tenemos la vasita, el nódulo, hiperrefrigente en la ecografía. Bordes bien definidos, hiperrefrigente de bordes bien definidos. Tenemos ahí otro nódulo en ecografía, pero este nódulo es de baja ecogenicidad. Es decir, co-ecogénicos de bordes definidos. Y generalmente el paciente tiene antecedente de consumo de hormonas anabólicas o anticonceptivos. Es un adenoma hepático. Tenemos aquí una tomografía de un adenoma bastante grande, hepático, y su irrigación. En plano axial y en plano coronal por restricción 3D área. El amartoma es raro, es una masa única, muy rara. Bordes bien definidos, tamaño variable, puede ir hasta 10 centímetros. La ecografía es eco-refrigente irregular por presencia de estirpe embrionario, vascular, muscular o grasa. Aquí tenemos un pequeño amartoma, dos amartomas con contenido, con varias ecogenicidades por el contenido. Puede tener tejido, incluso algo de calcio, puede tener estas amartomas, algo de calcio. El cisto adenoma sí es frecuente, es quístico, es poliquístico, es voluminoso. Bordes bien definidos, hipovascularizado. Ahí tenemos un cisto adenoma, tiene una forma quística, multilogulada, de tabiques delgados, pared regular. Otro cisto adenoma, muy grande, multiquístico, de finos tabiques, tabiques delgados. Tabiques finos delgados. Finalmente, hablamos de los tumores malignos, que son los dos más frecuentes, el hepatocarcinoma y el colangiocarcinoma. El hepatocarcinoma es un tumor generalmente relacionado por antecedentes de hepatitis. Pacientes de hepatitis mal tratadas pueden llegar a hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es una masa compleja, irregular, de bordes irregulares. A veces tienen necrosis y calcificaciones, algunas estrellas lineales por las venas, por la trombosis. Pueden valer conductos intrepáticos. Pueden provocar dilatación de la vena cava inferior de la cerebranica. Importante, es hipervascular, capta mucho contraste. Importante, es hipervascular, capta mucho contraste. Gámbulos regionales y metástasis a distancia. Aquí tenemos un nódulo en ecografía. De vuelves irregulares, de ecorefrigencia heterogénea. Aquí tenemos otro nódulo en ecografía. Hiper ecogénico, heterogéneo. Está provocando obstrucción porque hay dilatación de las venas. Y el Doppler tiene vascularidad irregular, heterogénea, prominente, gruesa, porque invade masivamente y es un tumor muy vascularizado. Este es otro hepatocarcinoma, bastante grande. Ecogéncia heterogénea y le están haciendo una biopsia, pero acá está entrando una UMA. Para corroborar el estirpe desde México. Bueno, no les han puesto colantio carcinoma, imágenes de colantio carcinoma, pero tenemos otra patología tumoral, es la metástasis hepática. ¿Tienen ahí, este, la telice, creo que la lista? Falto, todavía. No importa, todavía ya va a partir. A ver. Pablo Romero. ¿Está? ¿Quién es Pablo Romero? Paola Romero. ¿Sí? No, dice. ¿Quién es Pablo Romero? ¿No está Pablo Romero? Grupo dos. ¿No está Pablo Romero? ¿Qué hay, Mendoza? A ver. Metástasis hepáticas. ¿De dónde pueden venir las metástasis hepáticas? Páncreas. ¿Qué más? Estómago. Muy bien. Quiroz, el más. Quiroz, Julio. Pero justo en la resta. Quiroz. Bueno, la metástasis puede ser de todo el tubo digestivo, incluido páncreas. Por la ligada de la vena porta, pueden traer células cancerígenas. Y las metástasis pueden ser hipo o hiperrefrigentes. Incluso puede haber metástasis quísticas. Incluso hay metástasis también con calcio. Sobre todo los tumores carcinoides. En este caso tenemos una metástasis hipo, hipoecogénica. Otra metástasis hipoecogénica, múltiples nódulos. Entonces una metástasis hiperecogénica. Cuando es hipo, quiere decir que son hipovasculares. Y cuando es hiper, son hipervasculares. Generalmente estas metástasis vienen de corogarcinoma, de melanoma. Mientras que las hipo vienen de cáncer gástrico, de colon. Y si tienen calcio, tumores carcinoides. Tumores carcinoides. Muy bien, eso tenemos terminado el hígado. Pasamos a patología de vesícula biliar. Ya conocemos la vesícula biliar. Veamos a la patología. Patología congénita. Hipiasis, que tienen que saber, porque va a venir alguna pregunta de hipiasis. Procesos inflamatorios, tumores. Veamos. Malformaciones congénitas. Agenesia. Fundamentalmente no se visualiza la imagen de vesícula biliar, pero es rara. Generalmente es hipoplasia. Vesícula biliar doble, si se ve. Si hemos visto, bien raro, pero si hemos visto vesícula biliar doble. Y si es frecuente ver vesícula biliar tabicada. Puede tener tabiques finos, uno o múltiples. Litiase vesicular. Mejía, 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 mejía. ¿Cuáles son las características de una litiasis? ¿Cuáles son las características de una litiasis? Vamos a ver una litiasis. Son imágenes hiperrefergentes. Dan sombra, acústica posterior. Y se movilizan con los cambios de posición del paciente. Se movilizan con los cambios de posición del paciente. Entonces, litiasis vesicular es una patología muy frecuente. Ya hemos caracterizado. Puede ser una múltiples cambios de posición con los movimientos del paciente. Puede ser de distintas formas y dimensiones. Puede haber una múltiples, como en este caso hay múltiples. Múltiples cálculos de alta o baja ecogenicidad. Dan tremenda sombra porque son múltiples. Procesos inflamatorios. En procesos inflamatorios tenemos la famosa coriocitis aguda. En la cual vamos a observar lo siguiente. La vesícula biliar va a perder su forma piriforme. Va a ser forma oval. Las paredes se engruesan. Hay desdoblamiento en las paredes por el líquido que ingresa entre ellas. O en un triple contorno. El contenido es heterogéneo. En este caso tiene litiasis. Produce una reacción inflamatoria alrededor. La grasa es hiperrefrigente. Y puede asociarse a abscesos. Como en este caso. Una colección alrededor de la vesícula es un absceso. Los cálculos. La litiasis dan sombra posterior. Son cuadros muy dolorosos. Con fiebre. Dolor. No olvidarse de las características. Y signos de una coriocitis aguda. Otro ejemplo de colesititis aguda. En la cual vemos vesículas biliar ovales. Para las gruesas. Grasa hiperrefrigente. El desdoblamiento de las paredes. En este caso tenemos otra ecografía. En la cual vemos. La grasa. Hiperrefrigente alrededor de la vesícula. La vesícula ya no con contenido anecoico. Sino con ecos internos. Esta es otra colesititis aguda. La vesícula biliar de aspecto oval. De forma oval. Con desdoblamiento de paredes. Con ecos internos. Este desdoblamiento. Si se hace crónico. Se puede perforar. Puede haber acúmulo de líquido por fuera. Inflopación de la grasa. Mientras que la colesititis crónica. Es una vesícula que ha estado sufriendo por muchos meses. Y la vesícula se torna pequeña. Fibrótica. Retraída. Deforme. La pared tiene un contorno irregular. A veces grueso. A veces delgado. O es irregular. Se pierde la definición de sus capas. Por la fibrosis. Y puede además tener cálculos y barro biliar. Ahí tenemos una vesícula de línea pequeña. Vesícula de línea pequeña. Hay cálculos. Pared gruesa. Pared delgada. Pared gruesa. Pared delgada. Es una pared irregular. Da sombra. El cálculo da sombra posterior. Sombra justifica posterior. Otra vesícula pequeña. Señalada por las flechitas azules. Las líneas azules. La pared irregular. Pared gruesa. Y aquí empezamos a observar tumores. Empezamos a hablar de tumores benignos y malignos en vesícula biliar. El tumor más frecuente venido es el pólipo. Que también es una lesión hiperrefrigente, al igual que el cálculo. Pero no da sombra y tampoco se moviliza. Eso lo diferenciamos del cálculo. Perdón. Del aliviarse o cálculo. Es una imagen hiperrefrigente de pequeñas dimensiones. Sensaciones sin sombra acústica. Y no se modifica con los movimientos del paciente. Un tumor maligno es más frecuente el carcinoma vesicular. Que es muy agresivo. Muy agresivo. Invade pared. Y luego el hígado. Borbes imprecisos. Generalmente ha sido secundario a una litiasis vesicular de mucho tiempo. Limpar el paréntesis hepático, daño a la patria regional y metástasis a distancia. Aquí tenemos una vesícula biliar. Que se ven ustedes. Acá hay una lesión inlibrativa en la pared. Los cortes no definidos. Y esto queda de luz vesicular. Esta es la lesión. Invadiendo ya el hígado. Es una masa compleja. A veces ya ni llegamos a ver bien la vesícula biliar. Porque impague totalmente el hígado y se hace una sola masa. Ya no veo la luz vesicular como en este caso. En este caso ya no veo la luz de la vesícula. Está totalmente impadida. Y con extensión al hígado. Bien. Si hay preguntas en cuanto a hígado y vidas biliares. Perdón. Hígado y vesícula. Lo hemos hecho. ¿El hígado llegó o no llegó? ¿Quién sale el hígado? ¿Cómo se ha pedido? ¿Está Moretti? ¿Está Moretti? ¿Está Moretti? ¿Está afuera? 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 Gracias por ver el video.